Ya estamos de regreso nuevamente, muchas gracias por seguirnos acompañando este día martes. Y yo le quiero hacer una pregunta, creo que tú, yo, Ada, cualquiera de nosotros. ¿Cuántos libros tiene en su casa que ya no usa, que se están haciendo viejos? Polillas. Que a lo mejor se puede, los puede leer otra persona o a lo mejor se puede hacer algo con ellos. Entonces, fíjense que esta mañana me da mucho gusto recibir al biólogo Arturo Ángeles Castro, el director general de Naturalius AC, y vamos a platicar sobre una campaña muy especial que se trae. Biólogo, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar aquí. A ver, primero biólogo, platíquenos, ¿qué es Naturalius? ¿A qué se dedica? Naturalus es una asociación civil ambiental. Naturalus, yo le estaba poniendo una U de más. Naturalus. Perfecto. Entonces, nos dedicamos a promover la educación ambiental y reciclaje para proteger el ecosistema de Tijuana. Esta manera, ¿de qué forma? ¿Con los niños? ¿A través de escuelas? Trabajamos mucho con escuelas, implementamos programas de reciclaje en las escuelas, enseñamos a los maestros y a los niños cómo reciclar, cómo distinguir los tipos de materiales para saber cuáles se reciclan, cuáles no, cómo separar correctamente, para reciclar ese material. Y les damos todo el material, todos los trípticos, folletos, etc. Y también recolectamos envolturas, por ejemplo, de diferentes papitas, granolas, comida chatarra. Y esas se las damos a un artista local y él las usa para hacer diferentes obras plásticas para hacer conciencia sobre la comida chatarra. Lo que estamos haciendo, ¿no? Con el ambiente. Entonces, en lugar de que esas envolturas terminen en la basura, contaminándose, las damos a él y las convierte en obras de agua. Hace poco vi una exposición de esto y son obras verdaderamente maravillosas. Entonces, más que nada, cuando te das cuenta de que están hechas y ves las fotos, sí, llama muchísimo la atención. Platícanos un poco, se trae una campaña de Dona tu libro viejo. Cuéntanos un poquito para qué es esta campaña, quién va dirigida y cómo podemos participar. Esta campaña empezó hace cinco años en Mexicali. Fundación Élice, que es igual una organización civil de reciclaje en Mexicali, ellos la empezaron. Y el año pasado Naturalus se sumó. La campaña consiste en establecer sitios de acopio para recolectar lo que son revistas, periódicos, archivo muerto, libros, cuadernos, etc. Junto con el ICBC separamos los libros que están en buenas condiciones y las donamos a bibliotecas públicas. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto, Arturo? El resto lo reciclamos. Entonces, de esa manera, pues, se pueden hacer más libros, más cuadernos de los que ya se hicieron. Claro. Arturo, hoy en día, y a mí me da gusto, hay mayor conciencia en los niños de la importancia del reciclaje, pero a veces nos falta la creatividad. Ahí es donde entra Naturalus y otras asociaciones civiles. ¿Nos dan las herramientas para que se pueda transformar y entender el porqué del reciclaje? Sí, sí, ahora sí que tenemos que hacer mucha creatividad. Mucha gente quiere reciclar, pero no sabe cómo o no sabe a dónde llevar el material. Entonces, para eso estamos. Queremos facilitarles el que puedan reciclar. Y ahorita que comentas esto, cuando van a las escuelas y les enseñan cómo reciclar, cómo ver cuáles materiales van en qué lugar y todo esto, ¿cuál es la manera? ¿Las escuelas se acercan ustedes a las escuelas? Digo, ahorita estamos con la campaña del libro, pero te hago el comentario porque hay muchos maestros que hacen el favor de vernos. Y yo creo que es algo bien importante que se sepa, más que tener la intención, que se sepa cómo reciclarlo. Sí, pues tanto que nosotros lo buscamos como también que nos buscan. ¿Les pueden llamar? Sí, claro que sí, estamos abiertos y ahorita va a terminar el ciclo escolar, pero podemos empezar el siguiente ciclo. ¿Las empresas, Arturo, también podrían acercarse a Naturalus? Porque yo sé que es un proyecto global, o sea, pueden trabajar a muchos niveles. ¿Quién más se podría sumar a Naturalus? Pues ahora sí que cualquiera. ¿Una empresa? En escuelas, empresas, dependencia de gobierno, familias, quien sea, ahora sí que todos consumimos, todos generamos basura, todos debemos de reciclar. A ver, esto me gustaría, tú eres biólogo y estoy seguro que lo vas a saber, ¿qué diferencia es el reciclar? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué mejor le podemos dejar a nuestros hijos si aprendemos a reciclar? Pues creo que ahorita estamos heredando a las próximas generaciones un planeta sumamente contaminado. Ahora sí que a lo mejor ellos no saben, pero nosotros ya tenemos el conocimiento, tenemos la responsabilidad de cuidar los recursos naturales. Entonces, pues ahora sí que tanto por amor al planeta, por amor a nuestros hijos, etcétera, necesitamos empezar a reciclar, enseñarles cómo reciclar para que ellos también tengan un planeta saludable así como nosotros lo recibimos. Claro, fíjate que una vez, como anécdota, ¿no? Estábamos platicando con una familia y dice, yo quiero empezar a reciclar. Dijo, ay, pero me dio un coraje que cuando yo empecé a hacer un lado lo que era lo orgánico, lo inorgánico, luego llegó el de la basura y lo mezcló. O sea, eso es lo típico con lo que nos podemos enfrentar. ¿A qué cuál sería el consejo, Arturo? Pues nosotros estamos trabajando junto con el ayuntamiento para implementar un sistema, la infraestructura, la recicla, a nivel municipal. En unas cuantas semanas ya vamos a arrancar ese programa, pero todavía no está listo. Por lo pronto, a lo mejor, quitar el plástico y llevarlo a nosotros a algún lugar, podría funcionar así. Sí, y también por lo pronto sus libros. Llevarlo con ustedes. ¿Qué están? Lo pueden llevar en lo que es centros comerciales, que es en Plaza Río, Macroplaza, Galerías, en Sesún, en CUT, Xochicalco, Ibero, CETIS, y también en la Escuela Instituto México, Instituto Cumbres, Miguel Hidalgo, Domingo Márquez y en el Centro de Artes Musicales. Ay, qué buena onda que se ha sumado tanta gente. Vamos a encontrar algo, algún lugar, ¿cómo sabemos dónde quilos a dejar? Sí, ahí vamos a tener contenedores. Entonces, lo único que tienen que hacer es tan fácil como ahí echar sus libros. Llegar y ponerlos en el contenedor. Ustedes ya se van a encargar de separar, clasificar, ver que se puede donar a las bibliotecas y ver que se puede reciclar, ¿es así? Sí, sí, y también les pedimos su apoyo porque la meta de este año son donar 100 libros, no, perdón, reciclar 100 toneladas. Y queremos donar 3,000 libros. Perfecto. Entonces, si llegamos a la meta de reciclar 100 toneladas, pues vamos a ahorrar la tala de 2,400 árboles. Guau, que si estás hablando de un lugar, por ejemplo, como Baja California, que no tenemos tantos, o sea, que hay bien poquitos, pues sí es un número importante, ¿no? Sí, y ahorita, pues estamos teniendo problemas de forestación. Es más, se tala lo equivalente a dos campos de fútbol, no cada semana ni cada hora, sino cada segundo. Entonces, cada segundo perdemos el área. De dos campos de fútbol. ¿Y cuántos años duraría para recuperar esa cancha, no? Son árboles que talaron siglos o hasta miles de años. Sí, porque normalmente talan los árboles más grandes, ¿no? Que son los que llevan mucho tiempo ahí. Sí, y junto con el árbol, pues se va la fuente de alimento de animales, el hogar de diferentes animales. Destruimos hábitats, ¿no? Exacto. Biólogo, repítanos nada más para despedirnos, ¿en dónde podemos, desde cuándo y hasta cuándo es esta campaña? Sí, a partir de mañana, hasta el 15 de agosto, van a estar los contenedores en los sitios que mencionamos, en Facebook, ahí pueden checar los diferentes sitios. Natural Usace, está apareciendo en pantalla. En Facebook, Natural Usace, o también los pueden buscar en YouTube, y pues ahí, ahí van a estar los contenedores, en su horario que les convenga, pueden ir a dejarlo. ¿Hasta cuándo va a estar? ¿El 8 de agosto? Hasta el 15 de agosto. 15 de agosto, perfecto. Perfectamente, ahí está apareciendo también el teléfono en pantalla, por si usted quiere obtener mayor información. Yo les puedo asegurar que todos tenemos libros, revistas, periódico, archivo muerto o papelería, por ahí, que nada más la estamos empolvando en casa. Los libros es algo bueno, hay gente que, a lo mejor nosotros ya los leímos, hay quien más pueda aprovecharse de esos conocimientos o enriquecerse con esas historias, y todo lo demás podemos evitar la tala de muchos lugares si tenemos esta cultura de reciclase. Biólogo Arturo Ángeles Castro, director general de Natural Us. Muchas gracias. Muchas gracias, toda la suerte del mundo, y espero, dentro de pronto, vengas a invitarnos a algún otro de los programas que están empujando. Muchas gracias, gracias. Gracias.